¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es sorpresa! ¡Es sorpresa! Está increíble y es de constancia ¿Quieres ver esto? ¡Ves los monitores que trae! ¡No, ve! ¡Está haciendo la bailarina! ¡Cómo se llama tu bailarina! ¡Marisol! ¡Preciosa, preciosa! ¡Está ligerita! Está ligerita Es lo mismo, exactamente. Oye, ¿y aquí qué te pasó? ¡Ah! Tienen que tener como... Como... No sé, es... Pero yo voy a Greta, ¿no? Que es super flaquita, entonces se ve que es fuerte y toda la cosa. Tienen que tener como la... La maña. La maña de hacer las cosas. Porque si no, digo, también ellas... ¿Qué deja pasar? A ver, escuché. ¡Hola! 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 Esta semana, sobre las cargadas y demás. Porque es lo que ha pasado, ¿no? Aline se lastimó, Michelle bien. Realmente no es algo fácil, ¿no? No es una cosa fácil. Pero en la tele, vemos que la misma Yepes, la vimos como que en una cargada, como que le gustaba trabajo soltarse porque... Es difícil. Es muy difícil. Y uno dice, ¡Ay sí, enchilame! O sea, no enchiladas, ¿no? Todo enchiladas, señores. Cargar es muy difícil. Este... A lo mejor a todos no se nos da el binder de igual manera. Entonces es complicado. Bueno, a ti sí, ¿no? Lo vimos incluso en los Olímpicos. ¡Ah, claro! Tienes impresionantes, sí. Tienes de Navidad, ¿no? ¡Ya! ¡Ay! 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 Te has convencido así con mi compreso. Sí, desde los 14 años. De lo que estás empezando haciendo esto. Entonces sí necesitas una preparación de todo. Tienes que ir teniendo muchas cosas. Y... El teatro musical te abarca, canta, presión y baila. Entonces fui... Oye, este... Es mi... Es mi niño. Completo. Exactamente. Oye... 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 Acuérdate lo que me llama mucho la atención. Y lo que más me gusta de este programa es la causa, ¿no? Que todo lo que... Estos monetones, estas caídas, tienen una causa. Y tienen... Exactamente. Lo estoy haciendo por algo. Quiero que... Que veamos una cápsula justo de un niño que habla sobre lo que representa para él estar en los jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.